¿Cómo ves la situación en este momento? Bueno, yo creo que para iniciar hoy el paro del Ministerio ha definido buena asistencia. Se hizo una presentación donde se dio un informe, la gente salió bien informada. Estamos convocando a los maestros que todavía no se han atrevido a salir al paro, que a partir de mañana lo hagan porque tenemos que unirnos todos para declamarle al gobierno nacional el aumento salarial, la problemática de salud, la financiación de la educación, que son como los tres puntos básicos. Entonces, desde aquí llamamos a todos los maestros que nos llamamos fuertemente. Este mañana reunió un copo de la familia y el lunes actividades culturales aquí en Medida y el martes la gran marcha de la ciudad de Medida. ¡Gracias! 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 que les digan los padres de familia los padres de familia que vamos a levantar a este país eso es para el día de mañana a cada institución el día lunes es la peña cultural aquí terminada la concentración se puede inscribir de una de cierta ley del compañero Omar y de la Secretaría de Cultura en un mes a las 8 sale la delegación de Bogotá porque el martes va a ser la toma de Bogotá y la toma de las capitales de los departamentos necesitamos para el día martes aparte, además de llegar nosotros necesitamos la presencia de los padres de familia y de los estudiantes el martes aquí y el miércoles nos vamos a reunir en los sitios de costumbre ya el señor presidente dijo en cada comuna los sitios de reunión para el próximo miércoles los compañeros que deseen afiliarse en la vida o sea contrario a lo que aquí la compañera está usando que se desafilie no nosotros decimos los que no se han afiliado se van a afiliar aquí tenemos dos funcionarios del sindicato donde están afiliando los compañeros ¿cuál es un cuento? independientemente de la rabia que yo sienta ahora hay que fortalecer la institución sindical porque gracias a la institución sindical llamada FECODE llamada la vida hoy el magisterio colombiano está levantado contra el gobierno de Juan Manuel Santos porque la pelea no es contra un dirigente sindical el maestro que se para aquí a insultarnos a tratarnos de vendidos es la posión uribista es la posión santista y aquí no la bajaron a eso es así de simple compañeros vamos a hablar de la unidad vamos a hablar de al paro el paro es contra la política del gobierno de Juan Manuel Santos y aquí hay un orden aquí hay unas reglas establecidas para este paro tanto FECODE como Adida y los demás sindicatos hicimos sendas reuniones coordinamos esto no es de la noche a la mañana esto no es de fiebres voy a darle la palabra al compañero Antonio María Estrada Sandarriaga de la Junta Directiva de Uruguay Abajo la jornada única santista sin condiciones dignas para los educadores y estudiantes Abajo 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 la jornada única santista sin condiciones dignas para educadores y estudiantes Abajo 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 escuchamos al compañero directivo docente vicepresidente de UTIBEA Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia Antonio María Estrada Sandarriaga los directivos docentes del Departamento de Antioquia le estamos diciendo sí a la convocatoria del paro nacional del Magisterio Colombiano los directivos docentes de Antioquia acatando de directrices de Unidad Nacional de Sindodic acatando las disposiciones de la Federación Colombiana de Educadores Pecone estamos diciendo que el paro nacional hoy es una obligación para el que se sienta maestro de Colombia estamos sintiendo que hoy es un deber ético estar de nuevo en la lucha en la movilización y en las calles de Colombia hoy es una obligación ir a las escuelas a contarle a los padres de familia que los niños no están teniendo buen servicio de restaurante ni de transporte escolar hoy es el día para que les quede claro maestros de Antioquia que el presupuesto para el pago de la nómina no va sino hasta el mes de octubre es claro que hoy hay honda preocupación entre los directivos entre las secretarías de educación de los 117 municipios no certificados y de los municipios certificados porque los recursos que han sido destinados para Antioquia y para los departamentos no cubren las necesidades de 984 mil millones de pesos que fueron girados para los municipios del departamento de Antioquia hoy son 980 mil hay un claro desfase en cuanto a la plata que debiera de llegar para el pago de la nómina para los gastos de funcionamiento y para la pobre infraestructura física que tiene el departamento de Antioquia por eso ayer con entusiasmo nos vinculamos al comité intergremial en el cual también están los directores de núcleo con Adia con Arden y con tenemos que hacer un alto de voluntades tenemos que venir a recuperar la dignidad perdida del maestro y del directivo docente por la falacia por la mentira y por el descaro del gobierno de Santos anoche sin el menor ápice de vergüenza decía el presidente de la república que no tenía dinero para colmar las aspiraciones de los docentes y de los directivos de Colombia el sinvergüenza si había tenido la disponibilidad para que los parlamentarios colombianos con 27 millones de pesos mensuales fueran endulzados con la mermelada gobernista santista de este país que tiene que recuperar entre el magisterio colombiano la dignidad por eso hoy creemos que la unidad que el trabajo conjunto en este paro nacional indefinido tiene que ir por la lucha no solo de nuestras necesidades laborales sino porque nosotros venimos a defender la educación pública el restaurante escolar las condiciones dignas de clase las condiciones dignas del maestro colombiano y porque nosotros sentimos dolor de patria en la tristeza y en el hambre de nuestros niños por eso compañeros los directivos docentes de SindoDIC de UNIDOC estamos aquí presentes hoy unidos a las exigencias de la Federación Colombiana de Educadores de COI ¡Viva el paro nacional del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 ¡Abajo la reforma tributaria! ¡Porque los ricos disfrutan y los pobres tributan ¡Abajo! 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 ¡Abajo la reforma tributaria! ¡Porque los ricos tributan y los pobres los ricos disfrutan y los pobres tributan ¡Abajo! 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 ¡Abajo la política de Santos! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la política de Santos! ¡Abajo! 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 ¡Exigimos al gobernador Luis Pérez Gutiérrez la devolución de los dineros descontados al monasterio! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Al gobernador Luis Pérez Gutiérrez la devolución inmediata de los dineros descontados! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Sigamos escuchando al compañero Antonio Estrada dirigente de Udidea! Finalizo diciendo compañeros que tenemos que cerrar filas porque hay un claro desfase en los dineros en lo que tiene que ver a Medellín en menos de un 3% que municipios que potencialmente han sido ricos como Envigado tienen un presupuesto asignado para este año por debajo del 20.9% porque los municipios no certificados son los más perjudicados en esta hora de diezmarle los recursos a los municipios colombianos. Queda claro entonces compañeros que hay municipios que están recibiendo menos del 90% en las zonas más apartadas del atrato medio del Bajo Cauca y de Urabá. En torno a esto los directivos también sentimos las dificultades de clase. El problema del maestro que no tiene con qué pagar el alquiler y que tiene dificultades con el proveedor del mercado de su casa. Es entonces el momento de unirnos. Hoy no hay diferencias. El directivo docente es un maestro en comisión. Somos los mismos explotados de este gobierno santista que ama la educación del hombre pero que nos castigan la nómina que nos castigan los más sagrados derechos y grave. En este año tenemos que mirar en este proceso de lucha los que somos más viejos en esto los del 2277 porque los nuevos maestros los han sometido a un vergonzoso proceso de evaluación a una situación de video sin sursa que no tiene sentido. Ojalá y que la FECODE no olvide en Bogotá meter dentro de este proceso las sanas luchas y las aspiraciones de los maestros más jóvenes porque los viejos hemos obtenido otras garantías pero también sentimos el desmedro el problema del aumento vergonzoso ofrecido del 0.15% entonces unidos directivos jefes de núcleo rectores y maestros le decimos hoy siga el paro nacional indefinido siga el paro nacional indefinido que viva FECODE que viva unidad que viva la FECODE y que viva el paro nacional de los maestros colombianos ¡Viva el paro nacional del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 Vamos a recordar para dar la palabra un saludo al secretario general de la JUT Antioquia vamos a recordar las tareas que hay de aquí al miércoles abuelos maestros estamos con el Chocó es que en el departamento del Chocó hay un paro cívico y ese paro cívico están reclamando por supuesto derechos tan elementales como el derecho al agua potable el derecho a un hospital el derecho a unas carreteras es decir son derechos que están en la constitución y la ley gracias compañeros por recordarnos porque en los compañeros habitantes del departamento del Chocó merecen toda la solidaridad del magisterio y de la clase obrera antioqueña compañeros me dicen por aquí que el politécnico colombiano Jaime Isaza Caravid también está en paro porque les van a aumentar las matrículas en un alto porcentaje el INPEC también está revelado y no quiere recibir más presos y así la Universidad Nacional está en conflicto también algunos bancos compañeros vamos a convencernos de algo este es un paro duro este es un paro que tenemos que enfrentar repito al Banco Mundial a este que sumale gente por eso tenemos que trabajar para que estos compañeros docentes que se quedaron trabajando se sumen al paro porque estamos luchando por unos derechos de todos los maestros de los maestros del 2077 de los maestros del 278 de los maestros inclusive por contrato estamos luchando por todos por lo tanto este paro tiene que ser de muchos no de machos así que metamos la gente al paro para la palabra Jaime las tareas llamamos a los compañeros que representan a la organización ANEA EDUCATE ASDEM y ADEA si están acá que vengan para la luz a la palabra por favor compañeros EDUCATE y también invitamos a los compañeros que les den afiliados puestos victoriosos en el 2015 cuando derrotamos la evaluación de competencias y cuando conseguimos también otras cosas que si bien es cierto el gobierno ha tratado de ponerle palos en la rueda todas las taranqueras que sea posible para deslegitimar tal victoria aquí estamos y los hechos son tosudos ante el hecho de que ya hayan podido ascender más del 72 por ciento de los maestros del 1278 en la cohorte del año pasado y que están en proceso en estos momentos otra vez de ascender una nueva cohorte con todas las taranqueras con todos los tropiezos que quiere el gobierno nacional ya con las tareas que les anunciamos ya con las tareas que les anunciamos nos veremos aquí el lunes a las nueve de la mañana en la peña cultural mañana esperamos que ustedes hagan las tareas juiciosos con los padres de familia y estudiantes el martes necesitamos aquí que la gente no quepa para la toma de Medellín porque el martes es un día crucial la toma de Medellín de más capitales de departamentos y la toma de Bogotá para demostrarle a Santos que el magisterio está levantado y el miércoles nos veremos en las comunas sitios de costumbre compañeros nos vemos el lunes aquí con los papás hasta la próxima y con los papás que el martes nos veremos en las comunas de Bogotá y con los papás con los papás Gracias.